Igual nuevamente dando las gracias a señor Kanek por la entrevista y por tomarse el tiempo ya esta noche. ¿A qué hora se viene acostando ya ustedes a estas alturas? ¿Se acuesta temprano? No, bueno yo pues relativamente vengo acostándome a las 2, 3 de la mañana. ¿En serio todos los días? Por las luchas. Exactamente acostumbrado, más de 20 años, trabajar diario, ir a los eventos, por ejemplo México-Puebla, son dos horas de viaje, más el tráfico, llegas a las 9 de la noche empieza el evento, a las 11 y media que se acabe, a la 1 de la mañana estás de regreso, llegas como a las 3, 4 de la mañana a México y a esa hora descansar y a las 10 de la mañana vámonos al gimnasio un rato porque a seguir el camino que nos espera más tarde. Qué tan importante es para un, bueno, ni siquiera presentamos. Amigos, el día de hoy tenemos el honor porque ya estamos bien encarredados aquí platicando bien sabroso con Kanek, el príncipe maya que nos acompaña el día de hoy en Encanchados y pues queremos platicar con leyendas como usted porque dice 20 años de todos los días, pero realmente cuántos años de carrera para Kanek ya en el cuadrilátero? Bueno, mira, empecé en el 75 en el Palacio de los Deportes a la fecha, pues ya, ya, ya son 40 años. Sí, ya, párale de contar, sí, es una carrera sumamente larga. Para un luchador como usted que sabemos que el deporte de la lucha libre es duro con el cuerpo, ¿Cómo se, cómo se, cómo se, cómo le hace para mantenerse aún en forma y tiene dolencias crónicas? ¿Todo está bien? No, dolencias crónicas sí hay. Tú crees que yo tengo cinco operaciones, cuatro en las rodillas y una en el codo derecho, en el brazo derecho. En el brazo derecho se me reventó el tríceps y se arrancó el tendón, el brazo izquierdo, perdón. Y las rodillas, pues todo es producto del trabajo. Cuando cargué a André el Gigante, me tronaron los tendones cruzados y pues no les, no les hice caso en ese tiempo. Estaba uno en el mero apogeo y hay que, había que echarle. Entonces, con el paso del tiempo se van sintiendo esas lastimadas. Y pues me hicieron cuatro operaciones, dos en cada rodilla, reconstrucción de rodillas y este, y pues aquí andamos todavía. Eso quería preguntar porque la lucha contra André el Gigante, bueno, por lo menos una de ellas fue el 12 de febrero de 1984, ahí en el toreo de Cuatro Caminos. Obviamente, para los que seguíamos la lucha libre desde niños en México, sí llegamos a verlo en el periódico, llevamos a ver algunas revistas con el titular, ¿no? Este, Cane, que André el Gigante, vimos la forma en que le arrancó la máscara. Realmente, antes de esa lucha, ¿cuántas veces luchó contra André el Gigante? No, infinidad de veces. Fueron, si tú dices, del 84. Y pues estuvo viniendo a México, yo me lo encontraba en Japón, en Estados Unidos. Y cada, cada encuentro que había, pues había que echarle los kilos. Y la gente quería ver si era de la de veras lo que había pasado en un lugar. Y este, y pues así pasó. De hecho, en una de esas luchas estaba Arnold Schwarzenegger aquí en México, haciendo una película. Y este, y lo vio, dice, y entró el vestidor hasta donde estaba yo y me dijo, porque lo vi, lo creo, mano, estás muy fuerte y de veras te felicito. Y me palmeaba, ¿no? Pero pues, todo eso, pues tuvo su consecuencia, ¿no? Pero más que nada, yo tengo la satisfacción muy grande de que el público me recuerda, no nada más por una noche, sino por esos eventos tan grandes que se dieron. Claro. ¿Qué fue su mayor, digamos, su mayor rivalidad dentro de la lucha? Tenemos esta con André el Gigante, pero también tuvo algunas otras, ¿no? En Japón, por ejemplo, tuvo algunas. Bueno, en Japón, perdón, con Antonio Inoki, con Fujinami, con el Tiger Mask, con la estrella de Japón, y aquí en México con mil máscaras, con dos caras, tinieblas, el rayo de Jalisco, papá, y este, con los villanos, perro aguayo, fishman, doctor Wagner, ángel blanco, los, los jefes, y luego los hijos. Wow. Y me regreso, Andito, con la pelea de André de Giant, porque fue hasta el 87 cuando lo hacen superestelar aquí en Estados Unidos, que Hulk Hogan derrota a André el Gigante. Pero pocas personas en Estados Unidos entendían o sabían que ya en México Kanek lo había, había cargado y azotado a André el Gigante varias veces, pero para ellos aquí el hecho de que Hulk Hogan lo hizo fue como que wow, fue, fue increíble, espectacular. ¿Cómo le llega a usted la noticia de que, o ver que le daban tanto crédito a Hulk Hogan por algo que usted ya había hecho varias veces? Bueno, mira, yo creo que esto es una, un deporte que te lo debes de llevar suave, porque si tú empiezas a hacer corajes, hasta porque te mienten la madre, pues yo creo que está mal, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Él es estrella, Hulk Hogan, y así como él, somos cuatro los ranqueados que lo levantamos, y yo creo que, pues qué bueno, ¿no? Que lo recuerden a él por ese medio, y qué bueno que me recuerden a mí también por esa hazaña. Digo, yo creo que es lo más bonito que hay. ¿En qué lugar disfrutaba más presentarse Caneca? Así que dijera, ay, aquí me gusta, no sé si aquí, o en Japón, o en Estados Unidos. ¿Qué lugar, qué arena disfrutaba más Caneca? O disfruta más Caneca. Pues mira, yo las disfrutaba todas al máximo, en realidad, disfrutaba ir al toreo, ir a una arena chica de aquí, de la Ciudad de México, a cualquier arena que fuera. Y estar en Japón, he estado en los locales más grandes de la lucha libre. En Japón estaba en Kuramae, Kuraken, Kuramae, esa donde se hacía la lucha de sumo, una arena grande, demasiado grande, que la tiraron. Hicieron ahí, mismo Kuraken, un edificio para deportes, béisbol, lucha libre y todo eso. Entonces, yo he estado ahí, he estado aquí en México, en las arenas más grandes que hay, que es la Arena México, el Palacio de los Deportes, la Plaza de Toros México, la Arena Ciudad de México. Nada más aquí en México, me falta estar en el, este, ¿cómo se llama? En el Estadio Azteca, para decir, ya recorrí todas las arenas más grandes y del mundo, pues también, en Los Ángeles. Estuve en el, en el, este, en los locales más grandes de Los Ángeles, Sport Arena, antes donde estaba Mike Label, y este, estuve en el Madison Square Garden de Nueva York, también lucha ahí. Y he luchado en Pakistán, en, en varias partes de, del mundo, en Hong Kong, Nueva Delhi, eh, te estoy hablando de, este, Filipinas. Entonces, para allá, para este otro lado, Panamá, San José, Guatemala, El Salvador, también lo he recorrido. Hace un par de días, estaba viendo una, una de, una, una joya, precisamente hablando de arenas grandes, en 1997, el Royal Rumble de WWE, en el Alamodón de San Antonio, eh, una, una lucha de tríos, era Canek, Perro Aguayo, Héctor Garza contra Jerry Estrada, Fuerza Guerrera y Heavy Metal, eh, en una lucha de tríos, que yo recuerdo, cuando vi esa por primera vez, en el 97, precisamente en vivo, porque era un peli, me acuerdo verlo, eh, y, y haberme emocionado, eh, cuando salen, eh, sale usted con el Perro Aguayo y con Héctor Garza, porque yo sí crecí viendo la lucha libre en México, pero recuerdo, y me regresó este, ese, ese mismo sentimiento de decepción por parte de los aficionados, porque no sentí esa, esa reacción, yo, yo, yo esperaba que las personas que tenían el placer de estar en vivo en la arena, reaccionaron de la misma manera que reaccioné yo, con esa misma emoción, pero, me, me, me doy cuenta, me di cuenta en ese entonces, que la gente de Estados Unidos, eh, tal vez nunca logró asimilar la lucha libre mexicana, no sé, sería el estilo, las máscaras, sería que les faltaba esa, ese conocimiento de la cultura de las máscaras, o qué le faltaba, eh, a la lucha libre mexicana para poder tener el mismo, eh, apogeo que tuvo en México. Mira, yo creo que, pues, a lo mejor fue esa noche, ¿no? Porque, a donde no, nos hemos presentado, he estado, y de hecho, en cualquier parte del mundo, cuando hablan de la lucha mexicana, ves una máscara, un aficionado que no es ni mexicano, ni, a lo mejor, ni conocedor, en las, en las mismas olimpiadas, tú ves, este, gente que trae máscaras, y la, el público lo relaciona con mexicanos, y la lucha mexicana, es una de las mejores, pero, el, el evento, este, de la, de Nueva York, eh, es muy diferente, a la lucha mexicana, porque ellos son, este, actores, luchadores, o sea, que, eh, totalmente diferente, y acá es, lucha libre profesional, nacional, nada que ver con la actuación, con los actores, ni nada, por eso es que, la gente a veces espera ver, ¿no? Pero hay mucha afición ahorita, por el Valle de Texas, por este, de acá de California, también, a la lucha mexicana, porque hay muchos, este, compatriotas por allá, y cuando lo ven programado a uno, yo acabo de hacer una gira, estuve ahí en California, me encontré gente que dice, no, yo te iba a ver al toreo, yo, ¿y eres tú el día de veras? ¿eres tú? Digo, no, pues sí, soy yo, y allá estuve en, este, en Atlanta, también, mucha gente que, que le pregunta a uno, y piensan, como a veces se han sentido engañados, que anuncian a uno, y llega a otro, o presentan otra persona totalmente diferente, pero, no, pues, yo creo que, el público en Japón es más difícil que el de Los Ángeles, porque allá, el público nada más está acostumbrado a, a estar estático, en sus asientos, no se mueven, y la lucha mexicana la reciben como si estuvieran en México, gritan, y, bueno, yo he estado ahí, y he visto la, los eventos, los, los he sentido, y la gente se emociona, como si estuviera aquí en México. Su máscara, ¿qué, qué, qué, usted diseñó su máscara, o qué, qué significan los, los, estos, este, los de repente, tiene diseños muy bonitos, hay uno verde con amarillo, que es una joya, ¿usted diseña sus, sus equipos? Sí, mira, yo, el personaje, leí un pequeño párrafo de Hermilo Obrero Gómez, cuando estaba yo en tercero de primaria, en los libros de texto gratuito, ahí venía un pequeño párrafo, y me gustó el nombre, ¿no? Yo ni sabía que iba a ser luchador, entonces, cuando ya me dediqué a la lucha y a buscar el nombre aquí en México, me, me empezaron a hablar de los mayas, y de Chilambalán, de todos ellos, le digo, no, ¿y por qué no Canek? Dice Canek, ¿qué quiere decir Canek? Y me dice el descubridor del personaje, Valente Pérez, que era un genio, decían que estaba loco, pero era un genio, el director de la revista de, de lucha libre, y tenía su editorial en Echegaray. Entonces, él fue también el descubridor de mil máscaras, de dos caras, de tinieblas, muchos personajes que, que él descubrió, que le, que les dio vida antes de, de que fueran. Entonces, hablamos, y me dice, bueno, tú llamarás Canek, nombre corto, para la gente que lo pronuncie más rápido y bien. Entonces, me dediqué a entrenar del 73 al 75, en el 75, debutó en el Palacio de los Deportes, y en el 77, con una máscara parecida, pero no igual a la que traigo ahorita, y este, voy por primera vez en el 78 a Japón. Entonces, me empiezan a preguntar qué quería decir Canek, y qué, qué personaje era, y qué. Entonces, ya me pus, me adentré más en la historia de México, y iba a museos, y a sacar este, a pedir permiso para sacar fotos y todo, y de ahí plasmarlos en las máscaras. Entonces, como ahorita traigo las pirámides, y así como ahorita tengo el Chacmol, que exalcó al, la República Mexicana, y la Cabeza Olmeca, todo lo que concierne a nuestra historia, a nuestra cultura de México. Qué bien, porque creo que, creo que mucha gente desconoce la historia del Canek, que en todo caso, está basado en Jacinto Canek, su, su, su personaje. Así es, sí, porque hay tres personajes de Canek, uno que, que dice que es serpiente negra, otro que, pero que está, este está basado en el, en el libro de Jacinto Canek, exactamente. Ahora, porque me llamó la atención, porque hablaba del señor, el, el editor de la revista de Ducha Libre, y dijo que era un, un genio, y que el mundo le decía que estaba loco, que es algo similar a lo que le pasaba a Jacinto Canek en la historia de los mayas, ¿no? Él, él, este, él conocía muy bien su cultura, sus idiomas, él entendía, entendía también el español muy bien, y era el que se encargaba de, pues, lidiar con los españoles en Yucatán. Pues sí, fue un caudillo que se reveló a los españoles, exactamente, con, con el niño Guit, un hijo de españoles. Entonces, al final del camino todos querían ser Canek, porque lo andaban buscando para matarlo. Yo creo que, este, es parte de la historia y parte del personaje se reflejó en, en mí, con los extranjeros que venían a México en ese tiempo, y como se dio en la lucha libre. ¿Su extranjero favorito para, para, para enfrentar, en, digamos, en el toreo, en la arena de México? Había uno que decía, ah, viene este cuate, viene Jake the Snake Roberts, vamos a darnos con él, ahora sí. No, pues mira, yo, para mí en ese tiempo, todos, todos eran difíciles, todos, este, tenían un nombre muy alto, y venían a México, y ya no venían a conquistar México. Venían a luchar, a demostrar por qué eran superestrellas allá en Estados Unidos, Nueva York. Entonces, a mí me tocó ver a Freddy Blas y a todos ellos, a Malenko, papá. Entonces, yo los vi, afortunadamente, acá en México me tocó luchar con muchos de ellos, y este, y demostrarle que no venían a, a conquistar, ni a demostrar que eran mejores que los mexicanos. Venían a, venían a echarle ganas y, a demostrar por qué estaban aquí, y uno, a demostrarle al público por qué lo ponían en ese lugar, y yo me sentía del mismo peso y tamaño del rival que tenía enfrente. No sé, pero en esa época, tengo la impresión de que estaba más abierto, ¿no? Como los, los luchadores no tenían estos contratos tan cerrados con una empresa, y por eso se podían dar, eh, luchas increíbles en otros lugares, ¿no? Bueno, mira, pues, somos pocos, digo, somos pocos, porque yo he trabajado para todas las empresas, no nací en la Arena México, como todos los luchadores, la mayoría de, de las estrellas han nacido ahí, de ahí han salido para ser independientes, a luchar a otros lados. Yo, yo me inicié con los independientes, y ya de luchador estrella llegué a la Arena México, la gente estaba deseosa de verme, y deseosa de ver cómo enfrentaba yo a sus ídolos de ahí, de, de ellos, de casa. Y al, y pasaba una cosa, que en realidad no se entendía, la gente me aplaudía cuando me presentaba, y era lo que decía el patrón, el promotor en ese tiempo, oye, es que es un caso raro, dice, todo el que viene aquí, la gente lo abuchea, y a ti te aplauden. Digo, pues, es parte de mi trabajo, es parte de lo que demuestro que, pues, el que fue engaño, en cualquier gallinero, ¿no? Entonces, había que echarle con todos, y con todo. Creo que eran pocos los luchadores, como, como lo menciona, de, de, de su rango, ¿no? De, usted, Tinieblas, probablemente Blue Demon, El Santo, obviamente en su momento, pero realmente eran, tal vez una, una docena de luchadores que siempre se mantuvieron en la popularidad por, por años y años, y nunca perdieron, perdieron el público, el gusto por, por verlos luchar a ustedes, y eran, eran como que, eran, también, veías el nombre de ustedes en un cartelón, y era, era, decías, este va a ser un taquillazo, esto va a ser, esto va a ser, va a ser un lleno total, no importa contra quién luchen, la gente iba a verlos, por verlos, yo creo que la gente llegó a un punto en que quería verlos a ustedes, aunque ni siquiera lucharan, aunque estuvieran ahí nada más sentados, y que los pudieran ver en persona, creo que era lo que la gente buscaba, y eso ya, creo que se está acabando un poco. Pues sí, fíjate que ahorita la lucha ha cambiado un poco, a mí me tocó luchar con el Santo, el Señor, con Blue Demon, con Black Shadow, me tocó luchar con ellos todavía, y este, y pues, le doy gracias a Dios que tuve esa fortuna, hasta de ser amigo del Santo, eh, entonces, yo digo, que con los luchadores que yo me enfrenté, nadie se va a enfrentar, nadie los va a tocar, ¿por qué? Porque unos ya se fueron, otros se retiraron, y pues, yo estoy también en esa transición, que al final del camino. Después del ring, después de la lucha, como hayan quedado, ¿cómo era el Santo en el camerino, en una noche de, ¿sabes qué? Vamos a platicar, echar unos tacos, ¿cómo era él? No, mira, eh, muy pocas veces, eh, se echan tacos en el vestidor, ahorita, ¿quién sabe? Pero, anteriormente, yo para luchar, tenía que tener cinco horas de ayuno, o sea, que si la lucha empezaba a las seis, comía a la una de la tarde más tardar, y ya, no había más hasta terminando la lucha. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, yo veo compañeros que, se comen una torta, y están comiendo, hay cosas que, antes de subir a luchar, y pues, el peligro es de que, un infarto, y pues, tú sabes del, que esto, sabes cómo subes, mas no sabes cómo vas a bajar. Entonces, nos cuidábamos, pero el Santo era un tipo que, ¿qué te diré? A mí me impactó su sencillez del hombre. Nada que ver con el artista del cine nacional, nada que ver con la máxima figura de la lucha libre, no. Era un señor que llegaba, y te saludaba, se ponía a platicar sus anécdotas ahí contigo, o con lo que estaban ahí cerca de él, y, este, platicando las anécdotas de lo que le pasaba en las películas, cuando estaban filmando, o lo que le pasaba en la carretera. Era un tipo que se cuidaba así mucho, que cuidaba bastante. Yo, para conocerlo sin máscara, después de luchar con él, creo que fueron cinco años, que ya luchaba yo diario con él, y no lo conocía sin máscara, hasta que un día en el aeropuerto, llegué y saludé a una persona, ¿no? Porque es lo que nos enseñaban a nosotros, a respetar y saludar a la gente. Entonces llegué, y lo vi familiarizado, y lo saludé, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y ya su voz, que inconfundible, ¿qué pasó, Mano? ¿Cómo estás? Y yo dije, esa voz, ¿dónde la he escuchado? Y, este, y ya me di la vuelta. Así, me retiré un poco de ellos, discretamente, y ya lo vi parado, así como se paraba, así que, y, no se puede, no puede uno cambiar la pose, aunque estés en la calle. Ya se, ya se, ya traes de naturaleza, por naturaleza. Es tu firma. Entonces lo vi, y le vi las manos, los brazos peludos. Dije, ya sé quién es este hombre. El, como los niños, el santo. Y, este, íbamos a Ciudad Juárez. Y yo lo vi ahí, tranquilo, el hombre. Ya cuando llegamos a Juárez, ¿qué ve? Baja un señor enmascarado, de saco y corbata, y bien elegante. ¡Ah, canijo! Entonces, platicando con él, yo, bueno, ¿y cómo le haces para...? Ya me decía, no, mira, espera que empiece a salir la gente. Cuando empieces a salir, tú te vas al baño, con tu maletita. Ahí te cambias de ropa, y ya, salen enmascarados, ya no se dieron cuenta quién fue. Entonces, ya salía enmascarado el hombre. Una vez me tocó venir de Cancún a México, y él venía enmascarado, y veníamos platicando ahí. Él, no, pues, nada más llegaba a México el santo, y, pues ya sabes. Y él me decía, a mí me comentaba, mira, yo sin este trapo, dice, a lo mejor no soy, no dan un peso por mí. Pero una vez que me la pongo, dice, pues ahí está la gente. Y sí, pues así era. Era muy agradable platicar con él, muy sencillo. Y yo creo que esa sencillez lo llevó hasta el lugar que tuvo. ¿Y Blue Demon también era parecido en su trato? Cada quien tenía su carácter, pero Demon era muy sencillo también. Bueno, Demon tenía otra cosa, que si tú lo veías sin máscara, por ejemplo, un hermano mío en Cancún, era mesero y le sirvió a él. Y en la noche Demon lo vio ahí en la Plaza de Toros, y lo llamó, ven, 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 ven. Dice, si tú dices quién es Blue Demon, yo digo quién es el danés. Y entonces, cosas chuscas, ¿no? Pero la amabilidad sobre todo. Y de su esposa, pues ni hablar, hermano. Eran personas sencillas, eran personas amables. No eran personas gólatras que decían, no, pues si mi marido es la máxima estrella, pues yo tengo que portarme a la altura, ¿no? Eran bien sencillos los dos. ¿Alguna vez tuve algún problema con un aficionado que se tomó muy en serio la función de lucha libre y quiso, no sé, cantarlo en tiro después de la función, o que se haya trepado al ring y brincado de seguridad para tratar de golpearlo realmente? No, sí, bueno, problemas de esos te encuentras. Yo tuve un problema una vez en Pachuca y venía con una botella de esas, de al litro, de a dos litros, a pegar. Yo me di cuenta y lo desconté al pal, puro pasón, cayó. No, pues tuve que salir huyendo de los vestidores. Me fui a cambiar a un parque ahí cerca de la arena y me demandaron. Entonces, yo tuve que hacer acto de presencia y ya el Ministerio Público me empezó a llamar la atención. Le digo, mira, está como si yo vengo y te agredo, tú que estás sentado aquí y te empiezo a decir que bueno, bueno, déjalo ahí, ya pasó. Entonces, ya después, no tenía la experiencia. Después, platicando con otro compañero, el Ángel Blanco, me dice, mira, ¿cuál es tu trabajo? Hacer enojar a la gente. Y ya si están enojados, ¿para qué les pegas? ¿Para qué te peleas con ellos? Ya lograste tu objetivo, dice, y eso es lo que buscas, adelante. Pero no tienes por qué maltratarlos. Y si es cierto, y si el público te aplaude, aún siendo rudo, es porque le gusta tu trabajo. Y si te mienten la madre, es porque le gusta tu trabajo. Ese es tu trabajo. Y, pues, ¿cuánta razón hay en eso, no? ¿Por qué? Porque el público hay que respetarlo. Y ellos, pues, si pagan un boleto es para desahogarse. Uno es como parte de una familiaridad que tiene con ellos. Que lo que te gritan en la arena, lo que te dicen en todo donde te pares, no lo pueden hacer en la casa. Porque se sienten mal, porque tienen problemas y van a tener más. Entonces llegan y se desahogan y salen desahogados totalmente. Entonces, pues, yo creo que hay que comprender eso, ¿no? Y es parte de mi trabajo. Y si mi trabajo sirve para que ellos se relajen, pues, adelante. Oye, profe, y bueno, eso con aficionados. Pero alguna vez pasó que, obviamente sabemos que termina la lucha y entre luchadores hay, de hecho, hasta muy buen ambiente. Pero llegó a pasar que se calentaran y se dijeran, nos vemos en el vestidor. Y si se llegara más. Mira, yo llegué a tener problemas de ese tipo con superestrellas. No voy a decir nombres, pero con superestrellas que llegaban al vestidor y se ponían. Y, pues, hay que hacerles frente a todo ello, ¿no? ¿Cuál era el origen de los problemas? ¿Que buscaban ellos ser los titulares? ¿Buscaran ellos la especialidad? Mira, el origen de los problemas es el ego. Si tú eres estrella en otro país y hay dos empresas y él es estrella en otro país de otra empresa, las dos empresas, tú tienes que cuidar tu nombre que tienes en ese lugar, en ese país. Y el otro también lo tiene que cuidar, pero llegamos hasta los vestidores, hasta en la vida, pues, fuera de lo profesional. La vida civil. Así es. Entonces, mira, y después de esos problemas, una vez con uno de ellos, resulta que me encuentro, pasó a las siete de la noche en el toreo. Y a la una de la mañana nos encontramos los dos en el mismo restaurante, siendo México tan grande, en el mismo restaurante, él bajaba, yo subía y lleno de egos. Entonces, pues, desgraciadamente, digo, aquí tienes que tener los pies en la tierra para no volar, pero sí defender lo que es el patrimonio de tu familia, de tus hijos. Y yo no voy a dejar que vengan a ningunearme o hacerme ver menos con el público que me apoya y de por medio va mi familia. Porque si baja mi rendimiento de trabajo, baja mi trabajo y baja en la casa también. Entonces, yo creo que hay que defender todo eso. Es como una profesión de una licenciatura, es un doctorado, pues, los licenciados mismos en un pleito, no, pues, es que yo soy mejor que tú, es que tenemos que sacar este pleito adelante. Y lo están haciendo tal como son profesionales. Entonces, la lucha, pues, yo digo que es difícil porque hay mucho ego y yo, Canek, nunca terminando una función, ni antes ni ahora, me voy con mis compañeros a tomar un café, a convivir. No. Yo, si los veo hoy o los vi ayer, hasta que los vuelva a ver, cuánto tiempo, un año, seis meses o tres meses, no, no nos buscamos. Porque hay esa cosa que, hay ese ego. Yo, en realidad, pues, no tengo ningún tipo de ese ego. ¿Por qué? Porque yo sé que el lugar en que estoy, nadie me lo va a quitar. Mientras yo siga entrenando, mientras yo me siga preparando. Entonces, no, no. Yo, si veo a una persona con cualidades, le ayudo. Y no pienso, oye, pues, si es que le ayudo, el rato va a venir y va a ser mejor que yo, me va a quitar el lugar que yo tengo, ¿no? Yo le ayudo, ¿eh? Y hay Dios que lo bendiga. No hay más. Entonces, no, no pienso yo que, que me van a mover de un lugar que, pues, ya más arriba solamente que me cuelguen en las lámparas, porque no hay más. Y, pues, viajado, pues, donde yo me he parado, muchos compañeros míos, aunque sean estrellas, no se van a parar, ni se pararán, ni se pararon. Entonces, pues, tengo la fortuna de que el público me puso en un lugar especial. Y no nada más aquí, sino para todo el mundo. Usted fue 15 veces campeón de la Universal Wrestling Association, la UWA, que después desaparece. ¿Qué pasó con esa empresa? ¿Qué fue lo que fue mal manejo? ¿Por qué no siguió? Porque yo sé que el cinturón, aún después lo disputaban con el doctor Wagner. Pues, el cinturón todavía lo tengo. Ahí lo tengo. Y, este, y así como ese, tengo otros dos cinturones de la IWL de este muchacho. Y, este, también lo tengo. Claro, tiene el IWL. Sí, sí, ahí lo tengo. Y, este, pues, mira, son campeonatos que no se jugaron nada más en una sola arena. Ese campeonato de la UWA lo tuvo Antonio Inoki, lo tuvo, este, el Tiger Jack Sin. O sea, que lo tuvieron gente de Real Valía. No se disputaba entre nosotros nada más, sino, y entre varios personajes. Y se acabó porque, en primera, se murió el dueño del toreo. Se murió el señor Flores, que era el promotor. Quedó su sobrino, pero ya empezaron los problemas con los dueños del toreo, que ya se había muerto el jefe. Entonces, los herederos, pues, ya no, no, este, no pudieron seguir con eso. Entonces, por eso es que, te digo, no, no, este, y ahí se fue acabando la lucha. Ahí fue terminando todo. La UWA. La UWA y ahí se fue acabando. Porque, este, pues, a dos de los hijos le gustaba la lucha, a dos no. Entonces, este, no, no, no hubo oportunidad de salir adelante ahí. Y, este, y, pues, desgraciadamente, tú sabes que, como la casa no era de, de, de nosotros, pues, ¿saben qué? Me desalojan mi casa y ya me voy. Me agarro mi balón y voy a jugar a otro lado. Te acabo siendo ahora una plaza comercial, ¿no? Sí, así es. Y quedó bien bonito, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Está muy bonita. Sí, pues, se añora, pero yo añoro más a, al promotor, al que levantó el toreo, porque el toreo ya tenía años ahí, porque lo hicieron para Vox y no les funcionó. Entonces, la lucha libre fue la que, la que funcionó, la que pegó. ¿Cuál fue, cuál fue la gran falla con el toreo Cuatro Caminos? Pues, yo creo que, que la mala administración. Porque estaba muy bonito. Tenía un subterráneo que no vea a ser otra ciudad abajo. Entonces, pues, nada más que fue la mala administración y ya por eso se vino abajo todo. Ahorita que nos, nos, nos decía esto de, de, los, los proyectos que a veces se dan. O sea, usted no tiene amigos dentro del, del medio luchístico, así un luchador que diga, él es mi amigo. Mira, el perro aguayo era mi amigo, Fishman. Son contados con los dedos de la mano y sobran dedos. ¿Eh? ¿Por qué te voy a decir por qué no convivo yo con mis compañeros? Porque hay el ego o el celo profesional. Una vez estaba yo ahí conviviendo con unos compañeros, conviviendo porque, más no tomando. Yo no tomo, no fumo. Entonces, estaba conviviendo y quisieron, ándale, fúmate un cigarro, ándale, tómate una copa. No, no quiero, no quiero. Y, te pido un favor, fúmate tu cigarro allá afuera, hombre. Y ya empezaron, ah, que porque te sientes muy superestrella, que porque te sientes, y ya empezaron los problemas. Entonces, salen los egos. Y para evitar eso, mira, ahí nos vemos. Cada quien en su camino y, y ya. Evito problemas, los veo, los saludo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y ahí nos vemos. Me da risa esto porque yo tengo en el medio de comunicaciones trabajando 21 años, más o menos. Y, pues sí, al principio, cuando uno entra en alguna, en una carrera, no sabes bien cómo, cómo va, cómo va el agua, ¿no? Pero después estabas dando cuenta de ciertas situaciones. Y yo, por fortuna, creo que, y esa es la razón por la que he durado tanto en este medio de comunicación, te das cuenta de que probablemente no es buena idea tener amistades demasiado estrechas con la gente con la que trabajas. Entonces, por muchos años me han preguntado, oye, ¿y por qué nunca vas a la casa de tal persona? ¿Por qué nunca se juntan los fines de semana? ¿Por qué no hacen una carnita asada? Le dije, no, o sea, es que realmente amigos, 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 pues no somos, somos compañeros de trabajo. Nos vemos todos los días, trabajamos por varias horas juntos, pero terminando el turno, pues cada quien tiene sus amistades separadas, sus familias, cada quien está en diferente etapa de su vida. Entonces, creo que es lo más sano mantener esa distancia. No te digo que no son amigos o que necesiten un favor o que yo necesite un favor. Sí, lo hacemos, pero de ahí a tener una vida social, aparte de la vida laboral, creo que es lo que separa a las personas que tienen una carrera longeva, como es el caso de Cane, y que ahora estoy entendiendo muy bien por qué ha durado tanto en el medio luchístico, porque ha sabido mantener esa vida separada de la vida profesional. Yo creo que es lo mejor que de uno hacer, hombre, porque es como la pareja de uno, la compañera de uno. Si tu pareja está al mismo nivel tuyo, vas a competir con ella y debe de estar a tu mismo nivel, pero debe de dar un respeto. Entonces, si cuando ese respeto se empieza a perder, ya empieza a declinar ese matrimonio. ¿Por qué? Porque que ya te empujo, que ya te digo una palabra antisonante, así de broma, entre broma y broma, y ya al rato se hace fácil y ya se dicen con facilidad. Entonces, yo creo que debe de haber un respeto. Y yo lo que he tratado de mi trabajo, que me respeten y respetar. Nada más. Yo los veo y yo llego con los promotores. Ni llego a pedirles trabajo, gracias a Dios. He tenido la fortuna de no andar pidiendo trabajo, sino que todavía me hablen ellos. Por uno o por otro motivo me hablan. Y pues trato de mantener un respeto, una distancia, aunque sean muy mis amigos. Llega el momento de que hasta aquí llegué yo. De aquí para acá te respeto como patrón. Ya al rato que se acabe esto, órale pues. Pero mientras, debe de haber ese respeto. Esa línea que no se debe de romper. Y hay muchos compañeros que no saben respetar esa línea. Profe, y regresando al tema de la máscara, ¿cuántas veces ha jugado la máscara Canic? Uy, mira, la máscara a lo mejor no ha sido muchas, unas 25 veces de máscara contra máscara. La última fue con este muchacho Andrés Reyes en la Arena México, que era el Rayo de Jalisco, el doctor Wagner y el máscara año 2000. No, no, Universo 2000, perdón. Y Canic. Entonces, fue la última vez que jugué la máscara. ¿Por qué? Porque mira, a esas alturas te brinca un joven y no sabes cómo venga. Pero tienes mucho que perder y nada que ganar porque toda mi trayectoria la estoy jugando ahí. Y él está empezando una trayectoria que no sabe cuánto le va a durar. Como cuando fui a Japón al Vale Todo, a la lucha de Vale Todo, y le gané a un luchador de sumo que estaba preparado para esa lucha. Le gané en 3 minutos 54, 56 segundos. Entonces, ya cuando bajé me dijeron, los periodistas y todo, ¿sabes lo que hiciste ahora? No, me subí a ganar. Sí, pero te jugaste toda tu trayectoria que tienes aquí en Japón. Porque si hubieras perdido y te hubiera ganado a este muchacho que no es ni luchador profesional, entonces, ¿qué hubiera pasado? Todo lo que construiste lo hubieras echado abajo. Pero yo estaba seguro de que cuando me preguntaron a mí cuál era mi técnica, le digo, después de ganarle a André el Gigante, después de ganarle al Hulk Hogan, después de ganarle a Antonio Inoki, no hay luchador más grande para mí. Y se los demostré en ese momento. Y pues me fue bien, gracias a Dios. Ahí en esa lucha de Vale Todo, y es como después de ser profesional, bajas a ser amateur, a luchar amateurmente, pero la preparación la tengo. Hay un luchador muy conocido, obviamente Octagon, que hace meses y seguido sale la situación de su máscara. Y en una de esas entrevistas Octagon dijo que si él llegara a apostar su máscara, que serían contaditos a las personas con las que él aceptaría una lucha de apuestas. Y una de las personas que él mencionó fue Canek, precisamente. Porque yo creo bajo esa misma lógica, ¿no? No voy a arriesgar mi trayectoria completa con una persona que apenas va empezando o que no tiene el renombre o que no se la ha partido como me la ha partido yo. Entonces él mencionó, dijo, tendría que ser alguien del mismo calibre. Canek, Rayo de Jalisco, mencionó a, creo que a Mil Máscaras. Mencionó gente de, luchadores de una categoría súper elevada. Entonces, ahora le pregunto, ¿usted consideraría entonces, por ejemplo, una lucha de apuestas con Octagon, por ejemplo? Bueno, pues mira, yo no rehúyo a los eventos, a los grandes eventos y difíciles eventos. Porque para eso estoy preparado y me gustan, me gusta enfrentarlos. Es un, son retos para mí. Y pues, por empezar, la trayectoria de Octagon, compárala con la de Canek. Ponte a ver quién tiene más trayectoria, quién tiene más historia y la preparación. Yo estoy diario en el gimnasio. No nada más voy una vez al gimnasio cuando voy a luchar y ya. Diario me presento al gimnasio, diario estoy entrenando. Para mantener y darle mantenimiento al físico que traigo. Porque como tú dices, ya son muchos años y trato de darle al público esa imagen, misma imagen. Ahora, pues, ¿con quién más la apuestas? Si no hay gente con quien apostar la máscara, con quien decir, este es mi gallo y yo me lo aviento. Pues no. Wagner anduvo rehuyendo a la lucha de máscara contra máscara con Canek. Y aceptó una lucha de máscara contra máscara con un luchador joven. Pero no sabía que ese muchacho tiene conocimientos y tenía, pues, en realidad, la experiencia para salir adelante. Y Wagner pensó que era un flan y no, pues, le salió al revés la cosa. Me sorprendí porque recuerda que cuando estábamos hablando sobre IWL en los principios, una de las metas era justamente esa lucha, una máscara contra máscara Canek contra Dr. Wagner. Y no quiso. Sí, no, pues, es que, te digo, hay veces que uno dice, bueno, pues, este flancito, si me lo aviento. Pero no, no sabes qué preparación tiene. Yo cuando fui al Valetodo, no sé si ya la vieron ustedes, ahí sale en el YouTube, me decían, no, mira, ahorita sube y descuéntalo. Ahora que, digo, no, es fácil. Si tú hablaste, oíste hablar de Obregón, le digo, Obregón no tenía mano, pero ese tiene pies y manos. Entonces, no se va a dejar. ¿Qué hay que hacer? Pues, echar la experiencia adelante y tratar de sacar el barco del agua. Ahora, ¿cómo? Pues, si yo tengo más conocimientos como profesional, más experiencia, un poco más mañoso, pues, cuando, eh, saca, pon, pon todo eso a, echa la máquina a andar y vas a ver que no, no va a permitir que pase nada. La lucha que se quedó, yo creo que en el, todo el mundo la quisimos ver, yo creo que se hubiera llenado el Estadio Azteca, Cane contra mil máscaras, ¿no? Máscara contra máscara. Así es, pero, pues, ahí se quedó en el tintero, porque mira, yo antes decía, la culminación de mi carrera sería la máscara de dos caras, la máscara de tinieblas, la del rayo de Jalisco y la de mil máscaras. Esa sería mi culminación, ya decir, bueno, aquí está, pero dos caras creo ya se retiró. Tinieblas también, el mil máscaras también. ¿Por qué? Porque ellos me aventajan con 10 años. Yo empecé en el 75, ellos empezaron en el 63, por ahí. Sí, entonces yo cuando llegué ya ellos eran monstruos sagrados y por eso nació la rivalidad que había, porque sentían que les movía el tapete. Yo quería preguntarle, ya que mencionó a tinieblas, hace un año más o menos falleció el doctor Alfonso Morales y por muchos años se manejaba el, pues, no sé, no sé si es mito o como le quieran decir. La leyenda urbana. La leyenda urbana de que el doctor Alfonso Morales era tinieblas. ¿Llegó usted a escuchar sobre eso o qué nos puede decir? Sí, 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 el doctor Morales, este, le gustaba comentar cuando iba a luchar tinieblas y estaba narrando, espérame, ahorita vengo y que, y se salía de cuadro, entonces, y la gente, pues, le convenía a los dos, ¿no? Y relativamente le hacía un paro a tinieblas porque si la gente que conocía en realidad tinieblas decía, no, pues, entonces no es él, mira, es el doctor Morales. Y, pues, así, yo creo que era un paro muy bueno que tenía ahí. Cuando menciona a Antonio Inoki, me, me, me recordé de, eh, no, digo, yo no sé qué tan estrecha sea la, la comunicación que, que tuviste con Antonio Inoki en los años. ¿No te llegó a invitar o llegó a invitar a Kanek a participar en aquella lucha, en función de lucha en, en Corea del Norte? ¿Alguna vez? No, fíjate, no. ¿Cuál ha sido el lugar más hostil en el que ha peleado Kanek? Pakistán. Sí. Yo fui a Pakistán, eh, invitado por el gobierno de pro danificado de Afganistán. Entonces, demasiado difícil el, el país estaba, pues, en golpe de estado. Entonces, a nosotros no nos permitían, este, si salías una cuadra y llevabas, eh, una caravana de, de guardias, ahí que te iban cuidando. No, y pues, el país es un, uno de los países más pobres que he visitado yo. Muy bonito, pero, como mi país, no hay dos. De acuerdo. Bueno, yo quería recordar también otra, porque aparte yo estuve en esa lucha cuando le desenmascara a Blue Blazer y la verdad es que se tuviera una rivalidad muy fuerte, ¿no? Con ese luchador. Owen Hart. ¿Owen Hart? ¿El mismo? Owen Hart. Sí, es el mismo Owen Hart. Fíjate que anteriormente yo lo vi a él, muchacho. Yo fui a luchar a Canadá, a Edmonton, a Alberta. Y su papá era el promotor. Y desde allá nació la rivalidad. Es too hard. Sí, es too hard, sí, exactamente. Entonces, desde ahí nació la rivalidad. Y yo me regresé a mi país, regresé a México. Y a poco tiempo llegó él buscándome, queriendo terminar con esa rivalidad. Pero, pues, no, ¿cómo crees, hombre? Te digo, yo estoy preparado para lo que venga, no para una sola lucha. ¿Cómo recibió la noticia de cuando falleció Owen Hart, de la manera tan trágica en lo que le sucedió? Pues, desgraciadamente menos duele. Duele porque, aparte de todos, o aunque te golpees con ello y todo, eres parte de la familia del deporte, luchística. Entonces, como me dolió mucho la muerte del perro aguayo, el chiquillo, el hijo del perro aguayo, ¿por qué? Porque a ese niño yo lo veía en los vestidores. Llegaba y, ¿qué pasó, señor? Y, muchachito, chiquillo, ahí su papá lo abrazaba y todo. Y después, cuando murió su papá, pues, peor tantito. Muere el Silver King. Jóvenes que yo conocí. Aquí, te digo, yo iba a la arena Pachuca a luchar y ellos los llevaba a su papá a ver la lucha. Y ahí los veía yo. Entonces, ya luego los veo de profesionales y los sientes parte de tu familia porque los ves jovencitos, los ves y ya en un momento dado te dicen, pues, ¿sabes qué? Falleció. ¿Cómo puede ser posible, hombre, si no era grande? Pero, pues, tenemos un camino marcado, trazado y no sabemos hasta dónde. ¿Cómo fue su niñez? Usted, que vivió, creció con carencias, creció bien. ¿Cómo fue su niñez y qué lo llevó al camino de la lucha libre? Mira, yo crecí, pues, tuve la fortuna porque ahí en Tabasco, ahí en el puerto, no había carne diario, pero teníamos lo principal. Teníamos frutas, teníamos verduras, teníamos, no, había todo lo que se sembraba, maíz y todo. Entonces, había de todo eso y cuando había carne, pues, fabuloso. Entonces, a veces yo, no me gustaba al principio comer carne porque veía que a veces llevaban los venados y ahí los alineaban. Dije, no, pues, ¿cómo? Pero, pues, no, no, no fui un niño de carencias, en realidad. Fui enfermo hasta los cinco años, más o menos. Pero ya de ahí para adelante, a echarle ganas, cuando yo tenía cuatro años, oía que mi madrecita, este, se ponía a cantar ahí como un jilguero. Y yo la veía y le decía, y una vez le dije, como estaba enfermo y todas las noches se pasaba ahí conmigo cuidándome. Digo, cuando yo sea grande, te voy a comprar tu casa. Te voy a mantener, no te quiero ver trabajando. Y lo primero que hice cuando empecé a ganar dinero aquí en el deporte, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Habla la casa, habla con mi mamá y dile que busque una casa, la que ella quiera, lo que cueste, se la voy a comprar. Y mi esposa también, pues, muy, pues, ¿cómo te diré? Muy amigable, muy comprensiva. No, me dijo, oye, ¿por qué nosotros no? Y, ¿por qué nosotros no? Y ella sí. Fui y le compré su casa. Es uno de los sueños más grandes que yo tenía de niño. Y hasta el día de que ella estuvo conmigo, yo le, este, le di todo. Como se lo di a mi padre, como se lo di a mis hermanos, que disfrutaran parte de lo que es mi trabajo. Como se lo doy a mi familia. Porque a mi familia le digo, no hay problema, para eso trabajo y trabajo para ustedes. Entonces, pues, no, yo no soy de... ¿Quiénes componen la familia de Canec? ¿Cuántos hijos tienen? Mi esposa, mis hijas, mis hijos. Y, este, y, pues, mis hermanos, mis sobrinos, que ya es tercera generación. Pero, pues, yo trato de ayudarles. Y, yo he encontrado gente que a mí me ha brindado. Cuando yo llegué a México, llegué sin nada. Con un cúmulo de ilusiones, nada más. Encontré el apoyo en la familia de Chadito Cruz. El papá de los brazos. Y su señor esposa. Mi comadre Anita. La mamá de ellos. Yo volví a ser, con ellos, volví a ser este hijo de familia. Eh, entonces, ellos me apoyaron, me dieron todo. Y ya después de casado, me mantuvieron año y medio todavía. Entonces, digo, pues, si encontré gente que no era mi familia y me apoyó, me dio todo lo necesario para salir adelante, pues, ¿cómo voy a olvidar a los míos que están ahí? Y yo he sido una persona que desde niño, yo, este, a pesar de que no había carencias así, que, que bárbaro, a los nueve años yo empecé a trabajar. Nadie me dijo, vete a trabajar, nada. Pero a veces yo le daba a mi mamacita los diez pesos, que en ese tiempo era buen dinero. Digo, ten diez pesos, me quedo con cinco. Ay, para que te ayudes con el gasto. Y desde entonces yo, este, yo me fui haciendo cargo de ella. Y gracias a Dios y a mi trabajo, pues, totalmente tomé las riendas de, de, de mis padres, de todo. Lo que necesitaran, doctor y todo. No se preocupen, ahí va. Bueno, el deporte me, me lo dio y me lo ha dado. ¿Qué consejo le daría, qué consejo le daría, Canek, a una, un padre de familia que tal vez tenga hijos adolescentes que en este momento están entre, entre el bien y el mal, o que están tomando el camino equivocado? ¿Cómo, cómo, qué le diría Canek a ese padre que está preocupado porque sus hijos se vayan al camino incorrecto? Pues mira, yo creo que como padre trataría de ser amigo, no enemigo. Muchas veces equivocamos el camino. ¿Por qué? Porque pensamos que con regaños, golpes, vamos a enderezarlos, vamos a enderezar el camino. Yo diría que hay que ser amigo de ellos. Preguntarles qué te pasa, qué tienes. Entonces, por muy grave que sean las cosas, platicarlas cuando hay oportunidad. Entonces, pero también la, la que lleva todo el peso de la casa es la mamá. Porque uno se va a trabajar. Yo por años no permanecí en mi casa. Ni un cumpleaños de mis hijos, ni nada. Bueno, ni un, ni un sepelio de mi familia. Murió mi abuelita. Me tocó estar ahí exactamente el año que yo llegué a México. Fui por casualidad a luchar a Bella Hermosa y me tocó estar ahí. Pero de ahí en fuera murió mi abuelito. Tenía yo una lucha de campeonato en Ciudad Juárez. Sí. Y el día siguiente me fui a Japón. No pude. Y murió mi padre. Un día antes lo dejé, un 24 de febrero. Me voy porque voy a hacer una gira y en dos semanas regreso. Recuerda que tú eres mucho hombre para esta cama. No te merece. Y al día siguiente que llego a entrenar y que muy bien lo andaban buscando. Ya cuando me dijeron eso, yo agarré y le digo, ¿qué pasó? No, es que no sé cómo decirle. Digo, se murió mi papá, ¿verdad? Dice, ¿ya le dijeron? Digo, no, pero pues. ¿Qué otra cosa puede ser? Así es. Y ya le hablé a un compadre. Me dice, te compro tu boleto para que te vayas a Tabasco. Yo tenía ya el boleto para irme a Tijuana. Y me fui a un parque a platicar conmigo mismo. Bueno, pues. A mi padre le di todo en vida. Todo. Es más, hasta cuando hice la película con Rafael Inclán. Ahí lo tuve. Ahí estuvo conmigo. Viendo y todo. Entonces, le di todo. Ahora, pues ya no está. Entonces, yo me puse a pensar en mi familia. Mi familia me necesita. Si yo abandono mi trabajo, voy a tener problemas más adelante. ¿No? Y pues, hasta ahorita yo no he dejado tirar una plaza. Entonces, dije, no, me voy. Ya cuando subí arriba del ring a luchar. Perdóname, padre. Yo sé que me vas a perdonar. Y eso y lo otro. Y ya después que terminé esa gira, me fui a verlo. Pues ya que veía nomás la tumba ahí removida. Pero, este, de ahí, pues, vinieron otros decesos que en realidad, pues, no, no, este, no pude estar. Pero le doy gracias a Dios que, que, a mi madre, hasta el último momento y dos horas antes de que ella se me fuera, habló conmigo. Digo, ¿Cómo estás? No, hijo, no te preocupes, ya estoy mejor, ya, ya me siento mejor, ya estoy bien. Ya no te preocupes, pero lo oí mal. Y llegué a la casa, consígame un boleto para Villahermosa que me estoy yendo. Y a las dos horas después ya me avisaron. ¿Sabes qué? Estaba yo hablando. Me dice mi hermano, oye, mi mamá se oye muy cansada. Y dice, oye, digo, por favor, aquí está el doctor. Y ya, este, de momento dice, ¿Sabes qué? Mamá se muere, mamá se muere, mamá se murió. Y, entonces, ya nomás llegué a ver mi triste realidad. Pero, pues, el trabajo tiene que seguir, tiene que, y fíjate que nunca me ha ganado, me ha ganado, o me había ganado el sentimiento. Y después de esos días, por esos días, luché contra el rayo de Jalisco. Y estaba yo, subí al ring, y cuando subí al ring me entró la nostalgia. Y me fui. Me puse a pensar en ella. Y el rayo cuando llegó, con un chamarrazo me regresó la realidad. Digo, ay, güey, no, hombre, pues, no, y ya, eso es lo mío. Ya, pues, yo les di todo lo que pude. Y creo que no me queda ese sentimiento de que me porté mal con ellos, o, ni con mis hermanos, ni con nadie. Así es. Esa es la parte de la historia del personaje de Canejo. Sí, todas las experiencias forman a la persona, ¿no? En este caso, ahorita que mencionó al rayo de Jalisco, ¿quiénes diría usted que son los que dan el pierrotazo, aparte de Pierrot, más fuerte? No, mira, yo creo que Pierrot fue por la televisión, pero antes de él hubo el babyface. El babyface te pegaba ahí más fuerte todavía. Eso es que te arreglaste el alma, ¿no? Chapalito, pero, no, 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 muy, no, 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 era corrioso el perro. Pero, pero, yo así le digo porque, pues, estuvo conmigo en el mismo establo y, pero él sí, no respetaba a nadie. Nadora el Dixon agarraba y le metía la mano, le reventaba la mano en el pecho. Y Pierrot nomás dejaba la mano pintada. Entonces, y se hizo famoso por la televisión, pero antes de él, babyface fue el que le metía la mano a cualquiera y no le importaba quién era. Curiosamente, cuando mencionó hace rato de mil máscaras y ahora estamos hablando de Pierrot, mencionó de la manera en que era diferente lo que hace la empresa de Vince McMahon desde Nueva York. Y en ese, en ese, precisamente en ese evento del Álamo Dome, en el 97, en el Royal Rumble participan Pierrot y Mil Máscaras. Pero a ellos no los eliminan, ellos se eliminan solos. Mil Máscaras se trepa a la tercera cuerda, se avienta una plancha y así se elimina de la competencia. Pienso yo que fue por, por el mismo respeto que usted mencionó hace rato de darle el respeto al, al luchador mexicano que, a la leyenda que era Mil Máscaras y decirle, mira, no, no te vamos a, no te vamos a eliminar por respeto a tu, a tu leyenda, pero este, te eliminas tú solo y así se ve como que simplemente no entendiste bien las reglas y no pasa nada. No, 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 las cosas salen por sí solas arriba del ring. Las cosas no las haces porque no tienes la, no tienes la tecnología ni la computadora aquí adentro. Entonces, yo cuando subo al ring, lo primero que hago es escuchar a la gente y saber qué le estoy dando y qué es lo que me está pidiendo, qué es lo que quiere. Y a mí no me interesa quien sea. Entonces, yo creo que Mil Máscaras, eso fue lo que hizo. A él no le importaba si perdió o ganaba. La gente quería verlo volar, acostumbrada a ver sus planchas. Entonces, es lo que le dio a la gente. Al público lo apapachas, le das lo que te pide. A mí me pedían la levantada, el press LAN. Yo se los daba. Cuando André el Gigante, que levántalo, levántalo. Vamos a ver si se puede. Y si se podía, pues se los daba, cómo no. Y me preparaba más fuerte todavía para tener más fuerza y que me costara menos trabajo. Entonces, yo creo que arriba del ring salen las cosas. No, no se planean. Yo no llevo una lucha planeada ni voy a hacer esto. Arriba del ring va saliendo, va surgiendo y como se vaya dando. Pues creo que sí, todo es parte del plan. A esas alturas de la vida, ya casi para finalizar, una vez más le agradezco todo su tiempo porque sé que es una persona sumamente ocupada en estos días. Está trabajando con jóvenes en este momento, dándoles pláticas, dándoles ánimos. Quiero que me hable un poquito de eso y también que nos diga, ¿qué le falta a Canek en su carrera? Pues en mi carrera, ¿qué me falta? Como dijo José Alfredo Jiménez, si tuviera con qué compraría más corazones para darle más. O cartílago para mis rodillas para que vieran que todavía estábamos en el apogeo. Pero pues todo comienzo tiene un final, como esta entrevista que comenzó bien y se va terminando y se van añorando cosas. Entonces, así yo estoy consciente. Mira, cuando me operaron las cuatro operaciones en la rodilla, el doctor me decía que ya no iba a volver a caminar, que ya no iba a volver a luchar. Yo decía, Dios mío, ayúdame, aunque sea así, ya no lucho, que yo camine. Pero me dio la oportunidad de volver a luchar, de volver a hacer lo que me gusta. Entonces, pues yo creo que ese es lo mismo. Y a los jóvenes, ¿qué les puede decir? Que se entreguen, que le echen ganas a lo que están haciendo, a la escuela, al estudio. Si tienen una carrera y buscan una preparación, pues hay que buscarla y no nomás ser el mejor, sino buscar la excelencia. Y yo creo que el que busca la excelencia y la logra, jamás lo van a mover de ahí. Entonces hay que seguir el camino trazado a la meta. Tener bien en claro lo que quieres conseguir. Señor Canek, el príncipe vaya con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Si hay algo más que quiera agregar, pero creo que la verdad es que nos damos por muy bien servidos. Un placer haber platicado con usted el día de hoy. Espero que no sea la última vez y espero tener la fortuna de verlo en alguna función a nivel personal. Admiro su trayectoria desde que era un chamaco en el Estado de México y en algún momento sí me encantaría poderlo ver en alguna función. Y espero que se dé pronto. Espero que en algún día de esto se dé. Pues ojalá y así sea. Y pues para todos, para todo el público en general, un abrazo. Y pues en realidad, la recomendación es prudente, ¿no? Que guardemos nuestra distancia, que veamos que esta pandemia no es de mentiras, es de veras. Muchos familiares, amigos han caído y no seamos uno más en la lista. Vamos a guardar nuestra distancia, vamos a ponernos nuestro cubrebocas y a seguirnos cuidando. Eso. Muy bien, profe. Vamos a guardar nuestra distancia, vamos a guardar nuestra distancia, vamos a guardar nuestra distancia.